¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os parece si empezamos ya con las misiones? Me lo estoy pasando súper bien con este fantástico DLC número 17 y las misiones no acaban. Vamos a jugar la misión 169, reclamando la vasija sagrada. Esta misión me gusta mucho porque aquí podemos conseguir la ropa de Piccolo naranja, ¿vale? Estas capturas, bueno, no las tenemos. Estas sí. Podemos conseguir la ropa de Piccolo naranja y a mí me quedan solo los brazales, las muñecas, para conseguir, bueno, esta ropa de Piccolo naranja. Lógicamente a la misión vamos a ir con... Pues no sé si ir con Gohan o con Piccolo. Deberían de sacar la ropa de Gohan. A lo mejor en el siguiente DLC lo hacen. Pero voy a ir con los dos Piccolos, con el naranja y con el de Dragon Ball Super Super Hero, que yo creo que está, pues, bastante bien. Además, mirad qué captura nos ha salido de Gohan y Piccolo, reclamando la vasija. Tal vez esa sea la misión donde más diálogo haya. Hay muchísimo diálogo en esta misión. Pero cuando digo muchísimo es mucho, ¿eh? Un diálogo bárbaro. Pero bueno, es una misión secundaria y hay que jugarla, gente. Por supuesto que hay que jugarla la misión, ¿no? Vamos a ver. ¿Esto? Yo me voy a preparar para todo. Vale. Me voy a preparar para todo, gente. Ahí vienen nuestros compañeros. Rasberry viene a marearme. Vale, Rasberry fuera. Vamos a poner la freezer. Lo eliminamos rápido. Me gustaría conseguir los brazales. Me gustaría conseguir los brazales. Si se pueden conseguir, perfecto. No. Tampoco pasa nada. Apule. ¿Estoy se quemando? ¿Estoy sacando lakyamente? ¿Estoy dan conmigo? ¿No? ¿Estoy dan? ¿Estoy se quemando? ¿Estoy creciendo en mi? Se ponen a hablar ahora. Muchísimo diálogo hay en esta misión, ¿vale? Pero muchísimo. Zamas, se supone que tiene otro cuerpo, tendremos que irnos aquí a los yermos. Zamas-san, ¿to dijiste que no es realmente Ginyu-san? ¿No es así? Zamas-san, ¿verdad? Zamas-san, ¿verdad? Voy a intentar conseguir todo el ki. Zamas-san, ¿cómo veis? Zamas-san, ¿el diálogo es bárbaro? Zamas-san, ¿o qué es? Zamas-san, ¿verdad? Zamas-san, ¿verdad? ¿Verdad? Si me gusta usar mi compañero, se puede encontrar muy rápido. ¿Verdad? 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 ¿No son en PC 5 los picolos? ¿Verdad? Es una de las cosas que no se han hecho. Yo también... ...y gracias, por lo que me gusta más. Es lo que no puedo hacer. Ahora... Se alía Freezer con nosotros. ¡Ah! Venía alguien más. No lo recordaba. Es verdad, venía Broly. ¡Verdad! ¡No! Cómete esta Cómete tu propia medicina, Broly Cómete tu propia medicina, Broly Broly, cómete tu propia medicina Me ha estado, ¿eh? Le está matando entre todos, pobrecito Me da esta pena Me da esta pena, tú Vale, perfecto Se vuelve loco, Broly No pasa nada Nos iremos a los yermos ya Vale Me abren a los yermos Medito Vale, me voy para allá Ojalá me den las muñecas Que es lo único que me falta del traje de Piccolo Que está muy bien, ¿eh? Prefiero el de Gohan Pero tener el de Gohan y tener el Piccolo Sería espectacular ¿Pero por qué? ¿Por qué van todos a por mí? Es por el poder tan bueno que tengo Vale Vale Vale, le hemos dado fuerte, ¿eh? Fuera Fuera Ahora hay que irse a montañas rojosas, creo, ¿eh? Creo que ahora hay que irse a montañas rojosas Así Así que puedo, con tanto diálogo, casi que puedo meditar Con tanto diálogo Gente casi que puedo hasta meditar y todo O la haría que hicieran a cooler canon Como la picólo ahí tío naranja Como impone tú Vamos para allá pero antes medito Aquí siempre hago lo mismo Para no perder la meditación Porque hay algún diálogo o algo Me voy para adentro Madre mía esta pantalla de carga es brutal Esta pantalla de carga gente es No le hemos hecho absolutamente nada No le hemos hecho nada Vale 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 creo que nos desbloquea en la misión especial No le hemos hecho nada No le hemos hecho nada Llego Mira Vale Me gusta estas misiones porque son larguitas Me parece increíble Me gusta estas misiones Me ha pillado Me ha pillado pero bien Me voy a pasar a hablar de pillo yo No me vuelvas a romper la resistencia tío Freezer Me voy a pasar a romper la resistencia tío Freezer Me voy a pasar a romper la resistencia tío Freezer No me roto la resistencia No me roto un poco No me roto un poco ¡Másaga! Vale. ¿Esto es que me fallece? ¿Esto es el poder de la sangre de Dios? Hum. ¿Esto es el poder de la sangre de la sangre de la sangre? Yo creo que lo hemos completado, ¿eh? ¿Esto es que no lo hemos completado, Mami? Como para no completarla Esta misión, conseguir la ropa de Piccolo Mola bastante, lo que pasa es que es una misión Que para conseguir la ropa te cuesta mucho ¿Por qué te cuesta mucho? Porque es mucho diálogo el que hay Es mucho diálogo el que hay Entonces tienes que comerte todo esto Que bueno, que sacas una S Ropa de Piccolo naranja No he conseguido los brazales Tal y como quería Pero como ya os digo Tenéis que estar todo el rato hablando Peleando Y es un poco complicadita en ese sentido Bueno chicos, espero que os haya gustado la misión A mi me ha encantado jugarla con vosotros Por supuesto, como siempre Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción De lunes a jueves, subo noticias de videojuegos Viernes, sábado y domingo Hay un montón de cositas preparadas para vosotros ahí Espero que me sigáis y que le deis caña Y por cierto, Twitter e Instagram Ahí vais a ver un montón de cosas de Dragon Ball Y que os van a encantar Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por acompañarme En esta fantástica aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre aquí en el canal Muchas gracias y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!